Llaman la atención la poca memoria que tienen muchos inversores. Se ponen nerviosos porque desde los máximos intradía del lunes hasta los mínimos de ayer, el título se deja un 12%. ¿Es que no sabemos cómo se larga hasta el título para lo bueno y para lo malo? Quizás sea uno de los subyacentes más volátiles y con mayor beta sensibilidad respecto del índice del mercado. Pero no solo eso, teniendo en cuenta las caídas de los últimos días, el título todavía acumula una subida del 50% desde los mínimos del 16 de mayo. Nunca entenderé por qué no intentamos mirar los gráficos en perspectiva para saber de dónde venimos, en lugar de centrarnos solo en el día a día. El dinero de verdad, en mi opinión, se hace cogiendo tendencia y no haciendo trading como muchos erróneamente creen. A Bengua se nos ha girado en la zona de los 4,30 euros porque este nivel actuó como resistencia en enero de 2010, abril y julio de 2011, y el pasado lunes. Que a menos que existiera una corrección, una pausa en el camino, teniendo en cuenta que el último impulso alcista ha llevado al título a revalorizarse un 62% al tiempo que ponía a prueba la fortísima resistencia de los 4,30 euros.